...por corrupción de menores, finalmente Chicho Mazzone no será candidato. Hasta última hora, el ex intendente del Bordo insinuó su precandidatura. Ganó el rechazo social y depuso su intención. Compromiso federal era el sello con que Mazzone se presentaría, pero el revés de los referentes de ese espacio, llegó a minutos del cierre de listas, teniendo en cuenta el fuerte rechazo que generaría su precandidatura.